saludos amigos de youtube bienvenidos como siempre a un vídeo más de la cocina web de rimán por supuesto el único bonitillo que te informa miente con mucho pesar quiero informarles que en la noche del jueves el ex presidente del senado y ex secretario general del pld se quitó la vida en su casa de juandolio como dice la información reinaldo pared pérez se suicidó mientras estaba en una casa veraniega junto a su esposa en juandolio para lo que no saben reinaldo pared hace dos años dos años y medio aproximadamente anunció ante el país que estaba atravesando por una o estaba padeciendo de un cáncer en el esófago se le llevó a una cirugía en donde se le extirpó parte de este pero lamentablemente siguió creciendo y tuvo que durante dos años estaba frecuentemente dándose quimioterapia producto de este tratamiento muy doloroso dicho sea de paso estaba atravesando unos episodios de depresión lo cual o el cual sería el móvil que lo llevó a que lamentablemente agarrara un arma de fuego de su propiedad marca glock y en en medio de toda su familia prácticamente que estaban en la casa se dio un disparo en la cabeza en donde automáticamente perdió la vida su esposa le sobrevive sus hijos que sobreviven que estaban presentes al momento de que éste tomara esta trágica decisión recordarles que reinaldo pared perez tenía o fue un político de larga data ex presidente del senado de la república por varios años también fue diputado también fue ex director general del pl de partido de la liberación dominicana desde aquí desde la cocina web con mucho pesar decirles que conformidad a la familia y que en paz descanse el alma de reinaldo pared perez la comunidad política de la república dominicana se encuentra de luto siguen se suscribiendo mi gente comenten comparten denle like activen la campanita hasta este momento aclararles que lo primero que se ha dicho o sea de antemano según las autoridades todo esto fue producto de la depresión no hay un segundo no hay un tercero involucrado la información que se tiene es que éste se quitó la vida también te el bonitillo se despide directamente desde la cocina web y me quito a qué no llor no llor